En esta ópera Carmen, la gitana enamora a un soldado y se lo lleva a su tribu de gitanos para que lo desplume, pero pues ahí empiezan a pelear porque el soldado va en serio y este va a pelear con el novio de Carmen y a la hora de las cuchilladas hasta la madre Carmen termina, la cuchillada de aquella tragedia. Gracias por ver el video.